Brindiendo homenaje a nuestro fundador Abraham Castillo Calderón Para Stephanie Castillo Carla Castillo, su hermana, claro Para Carla Castillo, con mucho cariño Vamos a bailar Chiclayo Cumbia Para Casti Plus, Lambayeque Para Disco Centro, Miguelito Disco Tienda, Edwin No se puede amar a dos, quién sabes Cuando mal del corazón no entiende Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que sentí so tarde que estuviste conmigo Y si te preguntan quién su amor le roba Dile que toda la noche se quede en mi aco Ahí va Dile que toda la noche se quede en mi aco Y cómo lo baila Chiclayo Con cariño para Susana Si quieres Si quieres Vengo un médico para la noche que da mis placeres Cuando yo le sample mi lecho por lo que me has hecho Ven y cuéntale si es cierto que tú lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres A seguir bailando Chiclayo Otra por ti que te vas Otra por ti que te vas Yo nada más Sabe Dios para quién será Solo me queda Solo me queda rogar mi tiempo al Redentor Me de fuerza sin poder hallar Un amor bien legal pues tú me jugaste mal Y esa cruz no me deje cargar Con cariño para la gente de Embarcación Gabriel y Cielo Callao La gente de Lima Escucha bien Mi cruce de amor Mi destino marcó Mi destino marcó Mi destino marcó Mi cruce de amor Mi destino marcó Quiero mi corazón Solo me existe Mi cruce de amor Mi destino marcó Rompelos Cuero, cuero, cuero Buena Juan Seguimos gozando Chiclayo Para Emily Con mucho cariño Eso ¿Dónde están las solteras? Con la mano arriba Sabrosura Sacubes Orquesa La pañeque La pañeque La pañeque La pañeque En el frío por las noches Se siente tu ausencia Hace falta tu presencia Y atormenta tu influencia Acabaste con mis años Me causaste un gran dolor Me entregué con toda mi alma Eso no merezco yo ¿Qué te pasa en tu mente? Ni siquiera ya me miras No soy parte del otro día Soy alguien que es suficiente Cuando acabará mis penas Cuando acabará mi dolor Si he nacido con mal signo Escógeme pronto Señor Yo he hecho mucho he sufrido Y tanto he llorado Y no tengo valor Yo he hecho mucho he sufrido Tanto he llorado Y no tengo valor Cuando acabará mis penas Cuando acabará mi dolor Si he nacido con mal signo Escógeme pronto Señor Yo he hecho mucho he sufrido Tanto he llorado Y no tengo valor Yo he hecho mucho he sufrido Y tanto he llorado Y no tengo tu amor Con cariño para la doctora Estefani Castillo Eso Y llegó La sabrosura Al castillo Del swing Para ganar Gracias por ver el siglo ¡Gracias! ¡Gracias!